Música Quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista A mirar el social club junto a todos sus artistas Por eso quiero que me lleven a Buenavista A Buenavista, quiero que me lleven a Buenavista A Buenavista, el barrio de Buenavista Ya tiene fama mundial El barrio de Buenavista Ya tiene fama mundial Pasando Quinta Avenida Allí lo vas a encontrar, te lo digo Quiero que me lleven a Buenavista A Buenavista Quiero que me lleven a Buenavista A Buenavista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buenavista Si tú visitas La Habana Tú vendrás a Buenavista Que quedo allá en Miramar Luzando por la autopista Tú vendrás a Tu Ves Yo quiero que me lleven a Buenavista Ay, a Buenavista Quiero que me lleven a buena vista Quiero que me lleven a buena vista Quiero que me lleven a buena vista Que me lleven a bailar Te lo digo mamita Cerca la tropica Vamos a bailar Vamos a gozar Y quiero gozar en Cuba Y mi gente bonita Quiero bailar Quiero gozar Y lo que quiero es que me digan Que te gusta buena vista Quiero que me lleven a la vida 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 Quiero que me lleven a Buenavista Ay, a Buenavista Quiero que me lleven a Buenavista Ay, a Buenavista Que me lleven, mi negra Buenavista Que me lleven a bailar Buenavista Te lo digo, mamita Buenavista Cerca de la tropical Buenavista Vamos a bailar Buenavista Vamos a gozar Buenavista Y quiero gozar en Cuba, y mi gente bonita, quiero bailar, quiero gozar y gozar, y quiero verse mi negra, que no salga a vacilar. Quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista, quiero que me lleven a buena vista, ay, a buena vista. Woo, 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 woo.